¿A los Estados Unidos y México en el 2026 le gustas o no? No me gusta. Yo pensé que no le gustas. No me gusta, absolutamente. Es muy grande, eso no hay pasión. Es que no hay pasión. Los canadienses serán buenos esquí, esquiadores, todo lo que quieran. También los americanos quisieron hacer, ¿se acuerda?, cuatro tiempos de 25 por la publicidad, ¿se acuerda? Lo hablábamos, 100 minutos teníamos que jugar. Y bueno, acá sale ganando México. Acá sale ganando México cuando México no lo merece. Porque en realidad México, sí, gana dos partidos, llegan los mexicanos o a Brasil o a Alemania, como me tocó a mí. Bumba, fuera. Aero México. Vamos a hablar de cómo lo ve a México y al resto de los equipos después de la pausa. Hay que hacer una pausa, Diego. ¿Cómo no? Bueno, hacemos una pausa y seguimos con la mano del 10 para todo el mundo.